La cerdote de Dios y de los hombres, de sus manos el pan y la palabra, como un diablo de amor, sin merecerlo, lo más grande, lo más bello, les confió. Mi diócesis es así. La diócesis de Armenia se llena de gozo, pues ahora cuenta con tres nuevos sacerdotes para transmitir la buena nueva al mundo y renovar las filas de la institución religiosa. Anderson Vargas Lemus, Antonio José Quiceno y Andrés Mauricio Galindo, quienes recibieron el sacramento del orden presbiteral de manos de Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez. El rito esencial del sacramento del orden sacerdotal está constituido por la imposición de las manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como una oración consecratoria específica en la que se le pide a Dios la defusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados a cada ministerio para el cual el candidato es ordenado. Durante la Eucaristía Solemne tiene lugar la ordenación. Después del Evangelio se hace el rito de la llamada, la petición de ordenación y la elección. El que va a ser ordenado presbítero es llamado por su nombre. La elección de Dios ha sido discernida y confirmada por la iglesia durante los años de seminario y esto se expresa en este triple rito. La iglesia llama al candidato por su nombre, él se pone en pie en medio de la asamblea ante el obispo. Luego la iglesia pide al obispo que ordene al candidato. Es normalmente el rector del seminario el que lo hace, pero no lo hace en nombre propio, sino en nombre de toda la iglesia, en este caso la iglesia que peregrina en la diócesis de Armenia. Acabada la homilía, el obispo dialoga con el elegido. Le pregunta sobre su disponibilidad a la hora de recibir el ministerio, si está dispuesto a ser un fiel colaborador del ministerio episcopal. Le pregunta también si está dispuesto a ejercer el ministerio de la palabra, presidir las celebraciones litúrgicas, rezar por el pueblo que le sea encomendado y para ello unir su vida a Cristo. Ante la respuesta afirmativa del ordenado, el obispo le pregunta si promete respeto y obediencia tanto a él como a sus sucesores, concluyendo con una bellísima exhortación que hace el obispo al elegido y que no recuerda quién es el protagonista de todo ministerio, vocación o carisma. Dios, que comenzó en ti esta hora buena, el mismo ayer y atero. El momento más importante de la celebración de la ordenación de un presbítero es un momento doble, el que compone la imposición de las manos y la plegaria de ordenación. El signo de la imposición de las manos ha significado desde los comienzos de la iglesia la invocación del don del espíritu que llena y capacita a la persona, la transforma y la consagra en orden a la misión que se le encomienda. Es el gesto por el que el obispo confiere el sacramento del orden en el grado del presbítero al elegido. Los sacerdotes presentes imponen también las manos sobre el ordenado como signo de corresponsabilidad. El ordenado es revestido como presbítero para la celebración de la Eucaristía. Para ellos, otros presbíteros le ayudan a ponerse la estola al modo presbiteral y encima de la casulla. Es el signo visible del ministerio que va a ejercer de ahora en adelante en la liturgia, presidiendo al pueblo de Dios. Luego, se le unge con el santo crisma, signo del carácter sacramental de la ordenación, por el cual Cristo llena y configura la vida de aquel a quien ha llamado a participar ministerialmente de su sacerdocio. El cáliz y la patena con la que se va a celebrar la Eucaristía serán también entregados al nuevo presbítero, indicando así el deber de presidir la celebración eucarística y de seguir a Cristo crucificado, cuya muerte y resurrección es actualizada sacramentalmente en la celebración de la Eucaristía. El abrazo del obispo al nuevo presbítero y también de los presbíteros concelebrantes, en señal de acogida en el ministerio, sellará con el gozo y la alegría el rito que la Asamblea está viviendo, como una gracia de Dios para su iglesia. Aquellos maestros y amigos de siempre, aquellos heraldos de la verdad, aquellos que olvidan su propia alegría y entregan sus vidas en fidelidad, aquellos que el mundo condena y critica, que nadie valora pero necesitan, aquellos que ríen y que también lloran, con todo cariño les quiero cantar, sacerdotes de Dios y de los hombres, de sus manos el pan y la palabra, todo un Dios los llamó sin merecerlo, lo más grande, lo más bello les confió, sacerdotes de Dios y de los hombres, sacerdotes de Dios y de los hombres, de sus manos el pan y la palabra, todo un Dios los llamó sin merecerlo, lo más grande, lo más bello les confió, a los que sin miedo dejaron familia, a los que entendieron el precio de amar, a los que con sangre sanaron heridas, y fueron consuelo de hombres sin paz, a los que en su rostro mostraron al mundo, el rostro amoroso del Dios de bondad, a los que ayudaron al hombre perdido, sacerdotes de Dios y de los hombres, de sus manos el pan y la palabra, todo un Dios los llamó sin merecerlo, lo más grande, lo más grande, lo más bello les confió, sacerdotes de Dios y de los hombres, de sus manos el pan y la palabra, todo un Dios los llamó sin merecerlo, lo más grande, lo más bello les confió, lo más grande, lo más bello les confió, mi diócesis es así.